¡Muy buenas amigos! Esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35mm y esta semana con nosotros la Ricot KR5 Super 2 ¡Vamos a verla! Sí amigos, la Ricot KR5 Super 2 es una cámara analógica reflex de 35mm fabricada en Japón allá por el año 1993 por la marca COSINA Es una cámara muy pequeña, muy liviana, sorprendentemente pequeña muy fácil de llevar y discreta pesa unos 410 gramos sin el objetivo trabaja con dos pilas alcalinas de 1.5 voltios las populares LR44 de botón que van puestas en este compartimento de aquí no sé si podemos verlo sus velocidades de obturación van desde 1 segundo hasta 1 sobre 2000 una velocidad muy alta para hacer una cámara mecánica muy sorprendente su ISO se puede configurar entre 25 hasta 1600 la cual podemos poner manualmente según el carrete que tengamos que utilizar mediante esta rueda de aquí el sistema de medición del fotómetro es muy sencillo y fácil de usar cuenta con tres luces de LED con un más, un menos y un punto verde central si está encendido el LED del signo más la imagen está sobre expuesta si está encendido el LED del menos la imagen está sube expuesta cuando el LED está en verde es cuando la imagen está perfectamente expuesta entonces tendríamos que modificar aperturas de diafragmas y velocidades de obturación hasta conseguir que el LED se ponga en verde una manera muy sencilla de exponer su enfoque es mediante un doble círculo cuando la parte exterior del círculo queda nítida es cuando tenemos la imagen enfocada si la parte exterior del círculo se queda desenfocada es porque todavía no tenemos la imagen perfectamente en foco su montura es la K de Pentax la típica K de Pentax encontraremos una gran variedad de objetivos para este tipo de montura ya que hay muchas marcas que fabrican para Pentax entonces la montura K se consigue muchísimo y a muy buenos precios esa es una gran ventaja de esta cámara podemos conseguir buenos objetivos, muy baratos y fácilmente es una cámara sencilla, básica, lo más cercano a la fotografía clásica con ventajas buenísimas como son sus cortinillas metálicas sus pilas que son muy fáciles de conseguir es una cámara mecánica que no necesita pilas para poder obturar solo la pila sirve para el fotómetro es pequeña, discreta, fácil de llevar con un fotómetro claro y sencillo de manejar es una excelente cámara para iniciarse en la fotografía analógica con un precio bastante ajustado ahora vamos a ver sus botones, sus funciones y ver que podemos hacer con esta maravillosa cámara vamos a verlo bueno, vamos a hacer un recorrido por la cámara tenemos la típica palanca para avanzar la película que si la tenemos adentro funciona como un bloqueador la cámara no dispara pero si la sacamos la cámara dispara luego tenemos el botón disparador con una pequeña rosca para ponerle un disparador de cable la típica rueda para las velocidades de obturación luego tenemos una zapata de flash el anillo para modificar las ISO de películas luego modificamos la sensibilidad ISO luego tenemos la palanca para el rebobinado de la película que a su vez sirve para la apertura de la cámara en su interior podemos ver cortinillas metálicas de apertura vertical en la parte trasera solo tenemos el visor en la parte inferior tenemos un botón para destrabar el mecanismo de rebobinado una rosca para ponerle un trípode y el compartimento de las baterías y por último en la parte frontal tenemos un botón para quitar el objetivo el temporizador o autodisparador que te da 10 segundos hasta sacar la fotografía y ya nada más eso sería todo lo que tiene nuestra Ricot KR5 Super 2 es una cámara muy sencilla muy fácil de manejar y muy recomendable a mí me ha gustado bastante bueno ya hemos visto todos los botones y funciones esta cámara es muy fácil de manejar tenemos aperturas de diafragma en el objetivo velocidades de obturación en la rueda y simplemente ponemos velocidades de obturación apertura de diafragma el fotómetro convertir al centro encuadrar y disparar así de sencillo lo más básico de la fotografía lo que vamos a hacer ahora es ponerle un carrete y salir a hacer fotos vamos a probarla en la calle vamos vamos a probarla vamos a probarla vamos a probarla vamos a probarla un saludo 2 aquí en dos chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo siento. No, no, no. 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 No, no.